¡Uuuuh! Agradecer a Canal G, a Radio Los 41, a López Obrador, Proyecto 21 y a Pan L. C. A Diana por la C. A Sergio por... ¡Todo Manina! ¡Manina! ¡Manina! ¡Cantote Manina! Ahorita vamos con la semifinal. Ya tienen a los seis equipos que parecen, ¿no? Todavía no, sí, no. Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. ¡Chufa! ¿No se chufa, ¿no? Así es, entonces, cuando están vivos, están vivos. ¡Ja, ja, ja!